Música 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 Y mi lenguaочка Música 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 un poco, va bien a pista, veis, toca un poquito un poquito, ahí a barro y de vuelta bueno, bueno, bueno no te venga, eh no te venga la esquema, la derecha, la derecha ah, no ah, no no, no ah, no ah, ah, ah ah, ah ah, ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga la gente grande ya abajo, Joaquín! ¡Andando valiente, andando, hijo! ¡No se puede mejorar trabajo, eh! ¡No se puede mejorar trabajo! ¡Mira, mira, mira, mira un poquito! ¡Ahí! ¡ Vikki... ¡Vicky! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!